Llega al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hoy te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale, guacha, suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con B-Sai B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que voy a poner risa L-L-L-Sai Uno Si te preguntan qué pasó entre nos Que eso se quede entre nosotros dos No des la versión tuya Porque eso no me ayuda Si ni tan malo fui Pa' que hables mal de mí Si eres bueno no digas nada Y si te cuesta quedarte callada Está bien diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También dile que pise llorar Pero que fue de felicidad Mejor piensalo tus veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Ahora me tienes como el malo del cuento a mí Después que en mi corazón completo te lo di Yo te pido que regreses Pero cuando lo veces No puedas dejar de pensar en mí Sé que me escucho egoísta Pero siento que lo mío me lo quitan De protagonista te quedó el papel Jugando un juego donde solamente gana él Pero diles también que yo soy el único Que a ti te grisa la piel Y te pudo complacer Cuando te borracho pienso En todo lo intenso Que tú y yo tuvimos en aquel viejo hotel Deslimino, nena Si nada te llena Muero, vuelvo y nascuillano De cualquier manera Deslimino, nena Cuando tú quieras Te hago el amor como si nada pasó Royce También dile que no fui el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Dile que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Y si te preguntan en tu casa Usa más la cabeza ¿Qué hago yo? ¿Con qué cara? Voy a beber con tu pa y cerveza Tú ves que tanto me amas No vaya a ser que me odies Si se entera lo que hice Puede que no me perdones Está cabrón lo sé Lo nuestro lo maté Pero fueron más cosas buenas que contigo pasé Ayer le entregue tu foto Y encontré una de nosotros Quizá tú quieras volver A la verdad que estoy loco Está bien También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Dile que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar No hace falta que me quites la mirada Para que entiendan Que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contado Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida Andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Te bloqueé de insta pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mi amor Mejor el corazón Mejor el corazón Mejor lo deseología Mejor el corazón Mejor el corazón